Buenos días amigas y amigos audiófilos. Estoy seguro que ninguno de ustedes van a poder adivinar en donde estoy ahora mismo uh la la paligui paligui Que experiencia tan bonita la de poder disfrutar un lugar que tantas veces has visto en fotografías en el cine en tu televisión 4k con toda la tecnología del mundo pero estar aquí y verlo sentirlo en persona con todos los turistas como yo alrededor esto es una experiencia a la décima potencial porque porque es la escala el tamaño es imposible de reproducir por medios electrónicos se me paran los pelos nosotros los melómanos los audiófilos los coleccionistas de disco seguiremos y queriendo con mucha pasión nuestra música favorita pero es importante también asistir a conciertos y apoyar a sus artistas favoritos imagínense si no lo hacemos viviremos en un mundo de reggaetón este es el mensaje que yo quisiera difundir en mi canal de youtube que si tenemos pasión por la música que si tenemos pasión por la música amamos la música tenemos que verla en vivo también digamos tu puedes ser un amante de la gastronomía y posees todo tipo de de equipo de cocina en tu casa y te gusta cocinar pero de vez en cuando tienes que ir a un grande restaurante y vivir esa experiencia y eso se traduce también a la música clásica o al rock a todo tipo de música como el jazz en vivo tu puedes seguir consumiendo y comprando grabaciones y quedarte sentado pero una vez vas a un concierto en vivo del mismo modo que una vez vienes a ver la Torre Eiffel con el autobús ya ves esto es equivalente al ruido del disco o al jitter tengo un problema de jitter ahora mismo no puedes disfrutar de la Torre Eiffel en vivo y a todo color y se nos paran los pelos pero también puedo llegar a Nueva York y ver una foto ver una película ver la Torre Eiffel y recordar hacer esa conexión de que yo sé cómo se siente en la realidad y eso me enriquece voy a tratar de escaparme voy a tratar de escaparme para ver si puedo encontrar algunas tiendas de discos y ver que consigo por aquí por aquí no 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 aquí en Crocodile tiene muy buena selección música española, tango salsa el reggae también hay una sección bastante grande de música africana world music música brasilera jazz es casi todo música popular no hay clásico en este aquí están las cosas en los cuentos a 5 euros y 3x12 bueno ahora hay que verlo he encontrado algunas cosas aquí bien interesantes de monte alexander una copia de música japones y este y también hay un disco y aquí está el propio jazz en una calle muy bonita muy bonita muy bonita y tiene el vinilo 20% vamos a ver y justo al otro lado de Crocodile está La Dame Blanche otra tienda de discos y vinilo aquí creo que tiene más clásicos también bien 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 esto es un almacén de la tienda La Dame Blanche y del dueño me ha enviado a que busque aquí discos y todo esto que ven aquí son discos de música clásica, todo esto porque no caben en la tienda original y hasta donde todos puedan ver es todo música clásica vaya, menuda colección una gran colección así que aquí estaré un buen rato bueno, ya estamos aquí de regreso al hotel la verdad es que tuve un viaje bastante fructífero pero me da un poco de vergüenza enseñar los discos porque creo que hice un despilfarro bastante grande pero bueno, les voy a enseñar solamente llegué a ir a dos tiendas porque ya no cabía más, no va a caber nada solamente traigo un equipaje de mano bueno, a propósito esta gente tiene más de 6 mil discos a la venta en discos la Dan Blanche lo buscan así en discos la Dan Blanche todo en una palabra Crocodisc voy a empezar por los clásicos y aquellos que no estén grisados le dan para adelante ok bueno, este es un disco especial que vi de erato comenzaron así con unos discos pequeñitos son 33 y 3 cuartos pero tienen unos conciertos de música de cámara tiene un adagio de Cipolli para oboe de orquesta un concierto de Corelli para cello con Bernard Fontenis el oboísta es Pierre Pierre Lowe un oboísta francés muy famoso y un concierto de Giacchini para trompeta con Maurice André tocando la trompeta este también de oboe con Hans de Brice tocando unos conciertos de oboe esto es una una grabación una compañía de Holanda holandesa interesante este de Heinz Holliger ok tocando Bach Fiala Homel este es un gran oboísta Michel Piqué este es un disco de Armonia Mundi muy interesante también de oboe barroco este no lo había visto antes y esto es una recopilación de cantantes de ópera famosa y es un disco His Master's Voice es bastante especial yo creo este es uno de EMI de Columbia con calas cantando este es en estéreo me disculpan la luz pero este es un hotel bastante a lo tradicional esta grabación muy conocida de Mercury de Red Piggy los pinos de Roma las fuentes de Roma es una grabación bastante audiófila muy conocida estos me parecieron interesantes el orquesta filarmónica de Berlín haciendo también los pinos de Roma y caprizo español pero es una edición francesa que está muy interesante vienen así estos discos bastante gruesos se consiguen con otro pressing la novena de Bruckner con la Chicago y Barenboim pero también esta impresión francesa que está muy interesante 8 gramos con vamos a ver cómo suena otra versión más de los pinos de Roma pero esta con la orquesta de la Swiss Roman y Ernst and Cermet y esta es Deca Deca en estéreo otra grabación Deca del concierto de Aranjuez de Rodrigo y esta es una grabación que lo pueden encontrar en muchas ediciones de la orquesta nacional española con Ataulfo Argenta y Yepes Narciso Yepes tocando la guitarra esta es una grabación muy conocida esta la vi muy interesante son algunas piezas de órgano de Bach pero es Armonia Mundi y obviamente otra impresión francesa muy única en la primera tienda de Crocodice que tiene mucha música internacional y mucha música africana mucha música brasilera el señor que trabaja allí me recomendó este disco de Senegal de este grupo Lesagel parece que en Senegal haya habido mucha fiebre de salsa y mucha música afrocubana entonces este grupo ellos tocan la música tradicional de ellos pero además de eso también tocan salsa y él me puso una de las canciones y suena como cualquier orquesta cubana también suena un poquito a Willy Colón porque tiene trombones y tocan muy bien tocan muy buen ritmo obviamente africano y muy afincado tocan súper bien una buena grabación también me pregunto estoy seguro que quizás se consigue en los medios del internet de música en Tidal y eso no sé porque no estoy en mi casa Lesagel muy bueno muy buen descubrimiento también música de Egipto música arábiga que no tenía nada y los franceses son expertos en eso música árabe de sus colonias este de Camerún los camarones los camarones también música muy especial de Camerún este muchacho que se llama Sue George y aquí hay unas canciones que estuvieron en unas películas francesas de esas de Jean-Luc Pesson City of God y Life Aquatic y por supuesto como buen puertorriqueño que soy no pude resistir este disco porque lo vi en París Chucho Avellanet si tú eres puertorriqueño y estás en un país bastante alejado y ves un disco de Chucho Avellanet o de Danny Rivera o de Lucecita tienes que comprarlo de hecho el muchacho me lo regaló porque estaban a un euro y como le dije que soy de Puerto Rico me lo regaló conseguí tres discos de Earth, Wind & Fire también este no lo tenía tengo otro y esto es una versión holandesa hecho en Holanda de este disco también este Electric Universe también una versión holandesa y este que es una una versión nueva del segundo disco de ellos tiene unas canciones Energy Beauty I Can Feel It In My Bones The Need Of Love y no pude resistir este disco de los Beatles porque este en francés Les Beatles y obviamente y este está en mono también veremos a ver cuál es la calidad de sonido producción es Amy Odeon y tiene pues I Saw Her Standing There tiene Loveledoo Twist and Shout tiene otras canciones que no no las conozco tiene Please Please Me me pareció una una buena un recuerdo de Parigi y aquí tengo uno de Jazz que les voy a compartir a propósito aquellos de ustedes que tengan los mismos discos que yo que conozcan otras impresiones mejores o peores por favor compartanlo ok hagan sus comentarios Luke Ellington Black, Brown and Beige CBS Stereo Mono originalmente mono creo Miles Davis un disco muy conocido sketches sketches o Spain este también es hecho en Holanda tenía curiosidad de ver cómo era el pressing estos son unos de blues que conseguí bien interesante de Big Joe Williams estos creo que son monos este y este Big Joe Williams estos son impresos en Francia también tengo este de Mingus sharing the sky la verdad es que la reflexión de la luz aquí está difícil a ver estos son discos de mainstream como dice Bob Mincer no sé si aquellos que conozcan a Bob Mincer él ha hecho grabaciones muy buenas de Big Bang con muchos instrumentos de metal trombones un montón este disco no lo conocía Big Papalyps Papalyps pero tiene Randy Brecker Bob Mincer está tocando también Michael Brecker David Sandberg Peter Erkheim así que tiene un buen roster como dicen otro de Stan Kenton Fire Fury and Fun tiene Ramón López tocando las congas Duke Ellington este no lo conocía de Duke Ellington este es otra impresión francesa Les Solis de Duke Los Solistas de Duke y otro de Ellington esto es una grabación Pablo y estas grabaciones tienen muy buena muy buena fama y de Jones brothers keeping up with the Jones y esta es una grabación especial también audiófila creo que esta impresa en Japón obviamente por el OBI esta costó bastante cara no me pregunten cuánto pero a lo mejor lo ven ahí en la cámara bueno pues creo que hasta ahí llegué creo que es mucho y vamos a ver cómo llegamos a Nueva York cargando todo eso hasta pronto hola ya estoy en casa un poquito de gelag pero fue un buen viaje quería darle crédito a este muchacho que se llama Oleg Ndela un acordeonista y este señor este muchacho toca en el metro en París y la grabación que ustedes escucharon de acordeón fue una grabación que yo hice con mis micrófonos binaurales de él tocando muy buen acordeonista y en realidad en sus discos lo que toca es la mayoría música clásica toca Bach Chopin es muy bueno y pues gracias por ver el video y por favor aquellos que no se han suscrito háganlo ayúdenme y toquen la campanita como siempre dicen ok que no se han suscrito y porque no se han suscrito